Hola a todas las mujeres emprendedoras de Red Mujer de Rato Económico. Les comentamos que hace unos días atrás tuvimos un conversatorio sobre la forma de vender en tiempo de crisis. Y bueno, les quiero compartir algunos tips importantes para tomar en cuenta. Primero, en esta época de crisis, lo primero que se nos ocurre para poder vender más es bajar el precio. No cometamos ese error, porque lo único que vamos a hacer es disminuir nuestros ingresos, disminuir nuestra rentabilidad. Y cuando queramos regular los precios, los clientes no van a seguir comprando. Para poder fidelizar a los clientes, cabalmente lo que tenemos que hacer es dar un valor agregado. ¿Y cuál es el valor agregado que podemos dar nosotros mismos? Cuando decimos nosotros nos referimos a una buena atención, un buen servicio, cumplir las promesas que hacemos en la entrega, en el tiempo, en la calidad, en la garantía, etc. Siempre busquen un valor agregado al producto que haga que el producto sea mucho más apetecible para nuestros clientes. No se olviden que lo peor que podemos hacer es bajar precios, porque la competencia empieza y de esa manera se da una guerra de precios en todo el mercado y todos salimos perjudicados. Vendan productos, vendan servicios, vendan el valor agregado. De esa manera podemos fidelizar a nuestros clientes. Muchísimas gracias y nuevamente las invito a seguir con todas las charlas que van a tener en FEDMUJER, a seguir los webinars y a seguir emprendiendo y generando trabajo para nuestro país. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.